¿Qué tal amigos del canal Acmecánica en Motos? Y también amigos del curso de electricidad de la motocicleta En esta ocasión vamos a realizar una lámpara lógica La verdad hay como 700, 800 videos de este tema Nada más que yo también quise hacer mi aporte a mi estilo Que no es el mejor, pero yo creo que ahí estamos echándole ganas Y pues también uno aprende enseñando, ¿ok? ¿Para qué nos sirve la lámpara lógica? Bueno, esta nos va a servir para buscar algún corto Para saber entradas y salidas de voltajes negativos y positivos en la motocicleta Y es una herramienta muy útil, la verdad Y pues en mis videos también la comenzaremos a usar Nosotros podemos comprarla o podemos hacerla Si nosotros la hacemos nos va a costar como 10 pesos más o menos O medio dólar, si nosotros la queremos comprar Nos va a costar 5 veces más caro Así que pues como este canal es de enseñanza Pues se me hizo chido el poder sacar este contenido, este video ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Aquí una jeringa Ya está rota, pero esto así es Así yo la voy a ocupar También dos diodos LED En este caso pues Un diodo de color rojo Y el otro diodo de color verde Una resistencia Dos resistencias, perdón De 1000 ohms Este plástico Que la verdad no me acuerdo Cómo se llama Pero tú lo cortas Lo pones entre los cables Le pones un cerillo Y se contrae Ese también lo vamos a utilizar Aproximadamente No sé Unos 20 centímetros Sería pues Exagerado ¿No? Y también vamos a utilizar Dos cables Un cable de color rojo Y un cable de color Pues este En este caso yo lo utilicé verde Puede ser a lo mejor Para ustedes un cable de color negro ¿Ok? Con un caimán En una punta Y en la otra punta Que pues no lleve Absolutamente nada Lo Que yo ocupé de cable Fueron aproximadamente 90 centímetros De largo Ya que pues La vamos a conectar A la batería Y vamos a checar A lo mejor La luz de stop O vamos a checar El faro Y si está pues Un poquito largo Ese Esa distancia Entre comillas ¿No? 90 centímetros Yo lo hice Y pues me va a Funcionar bastante bien Vamos a utilizar también Un poco de soldadura Para pues Ponerle aquí Para soldarlo ¿Ok? También pues nuestro cautín Así que una vez que ya Pues Vimos los componentes Lo que vamos a Utilizar Voy a explicarlo aquí Teóricamente Como se conecta Aquí tenemos Nosotros dibujados Los dos diodos Vean ustedes Que tiene Una patita corta Y una larga La pata corta Es un negativo Y la pata larga Es un positivo Tanto como en el diodo De color rojo Como en el diodo De color verde Que pues aquí Lo dibujé Negro Si nosotros alimentamos Negativo Y positivo Pues directamente De la batería Sin alguna protección Ese foco Ese diodo Se va a dañar Así que nosotros Necesitamos Una limitadora De corriente En este caso Sería la resistencia De mil ohms Y la vamos a dibujar Aquí Y aquí Bueno pues ya La dibujé Para que un diodo LED Encienda Necesita Un voltaje Negativo Y un positivo Como repito Aquí tengo El negativo Y aquí Yo voy a buscar El positivo Nada más Aquí De este lado Yo voy a poner Mi cable De color verde Y mi caimán Este va a ir En el negativo De la batería Y si pongo Negativo Viene para acá Y aquí Se alimenta Busco Pongo aquí El positivo La señal Viene para acá Y enciende Mi diodo LED Ahora vámonos Con el otro diodo Aquí Yo voy a poner El cable De color rojo Vamos a ponerle Rojo Igual con mi Respectivo Caimán Y va a ir Al positivo De la batería Y como ustedes Pueden ver Aquí Hay algo Pues no Que no es tan Diferente Que es un poco Diferente Quizás ustedes Lo vean así ¿Por qué? Porque tenemos Un cable rojo Que va al positivo De la batería Pero lo vamos A conectar En el diodo LED verde Y aquí Tenemos El cable De color verde Pero lo vamos A conectar En el diodo De color rojo Si yo aplico Un negativo Aquí Este llega A encender Una vez Que explique esto Pues nosotros Vamos a unirlo Y vamos a sacar Aquí Ya una punta Esto No está equivocado No piensen Que lo estoy diciendo Mal A esto Así va Y les voy a explicar Por qué Aquí nosotros Vamos a buscar Un positivo O un negativo Si nosotros Encontramos El negativo Debe de encender El verde ¿Por qué? Porque es tierra Viene la corriente Y llega para acá El negativo Y aquí Tendríamos El positivo Porque Viene conectado Esta resistencia Y va al positivo De la batería Quizás Este equivocado Digan rojo Y verde No es rojo Rojo Verde Verde Así no es Es como se los estoy Comentando Y pues vamos a hacer la prueba Para que ustedes vean Que efectivamente Lo que estoy diciendo Pues va de acuerdo Ahora aquí falta algo Miren Si yo dejo Estas dos puntas Así Tanto la verde Y la roja Estoy haciendo Un circuito Que se llama Circuito en serie Que es lo que va a pasar Que el voltaje De los 12 volts De la batería Voy a dibujar aquí Los 12 volts Aquí 12 volts Tengo el negativo Y el positivo Viene para acá Pasa para acá Viene para acá Y enciende Que es lo que pasaría Entonces La corriente Que va a circular De mi batería Se va a repartir Entre cuatro elementos Resistencia 1 Diodo Diodo 2 Y resistencia 2 Entonces Que es lo que haríamos En este caso Hay que hacerlo Hay que poner de aquí Un cable Que vaya Hacia acá Ok Así como está Voy a borrar aquí El verde Y así Entonces La corriente Viene de aquí Para acá Y solamente La caída de tensión Estaría En esta resistencia Y en esta resistencia Ya no subiría Hasta acá arriba Por lo cual Estos dos focos Ya no van a encender Ok Hasta que yo aplique El positivo O el negativo Si ustedes no ponen este Sus focos van a prender Con un poco De intensidad Al poner ustedes La punta En la batería Y hacen el positivo En el negativo Van a encender Con mayor intensidad Y eso no nos conviene Y no nos No nos No nos Debería de pasar Así como está Debe de ser Y bueno Llegó el momento De armarlo Y vamos a hacerlo Paso a paso Como ya es costumbre En los videos Que saco Nos vamos a ir guiando Poco a poco Con nuestro Diagrama Que me dice Mi diagrama Diodo rojo Pata corta Lleva una resistencia Y va a nuestro caimán Y aquí está La primera parte Pata corta Resistencia Y ya está Nuestro cable Solamente aquí Voy a jalar Pues esta Para recubrirlo Y le voy a pasar Mi encendedor Así lo voy quemando Para que se contraiga Y ya no tenga Yo ningún problema Voy a apachurrarlo Con los dedos Cuidado porque Está caliente Está mal Ya ya quedó Regresamos A nuestro diagrama Ahora vamos a enfocarnos En el diodo De color verde La pata Larga Le vamos a poner Una resistencia Y vamos a ponerle El caimán De color rojo Y ya aquí lo tenemos Pata larga Del diodo Por la resistencia Y con el caimán De color rojo Voy a volver A subir esta parte Para que ya Quede recubierta La pata corta Pues es la que quedó Ahí A la vista Lo voy a quemar Para que se contraiga Igual aquí lo mismo Ahora vamos a poner Este cable Que va de aquí Hasta acá Ok Esto es después De la resistencia Y pues yo ya aquí Yo ya lo puse Después de la resistencia Para que estas dos patitas Nos queden Disponibles Y ahora vamos a unir Estas dos Y ponerle la punta De la aguja Vean ustedes Que aquí yo puse La punta De la aguja Y esto va a ser así Ok Aquí nosotros Lo vamos a unir Perfectamente Así como está Y como pueden ver Amigos Pues ya quedó Así como está Ahora vamos a meterla Así Y voy a pausar el video Porque si va a estar Un poquito medio Tedioso esto Y ya lo puse Así como está Ok Ahora voy a encintarlo Todo para que no se vea Lo que está internamente Tuve aquí que romperlo Para poder meter bien Los diodos LEDs Así quedó Aquí para que nosotros No le vayamos a dar Un jalón así Y se nos vayan A desoldar Internamente las cosas Aquí yo le recorté Esta parte De donde empuja Donde Así como quedó Aquí Y bueno amigos Pues ya quedó Llegó el momento De checarlo Para ver si en verdad Funciona O no Y aquí tenemos La batería Negativo Y también tenemos Positivo Vamos a conectar El cable rojo De nuestra lámpara Lámpara lógica Ahí disculpenme Ustedes Si dije Lámpara De pruebas Uno se acostumbra Y la punta verde La vamos a colocar En el negativo De la batería Así Para que nosotros Hagamos una medición Así nosotros La debemos de poner Ahora Vean ustedes Que aquí está La lámpara Así es como quedó Voy a quitar El flash Voy a apagarlo Para que ustedes Aprecien Si yo busco En la moto Algún negativo Me va a encender Mi foco De color verde Si yo busco Y encuentro Un positivo Me va a encender Mi foco Mi diodo LED De color Rojo Y bueno Porque le puse Una aguja Ya ven que aquí La punta está Pues más Más filosa Es para que Puedamos Puedamos Ponerlo en los cables Podamos Negativo Enciende Mi LED Y vean Que ustedes Que mi LED Rojo No enciende Solamente El verde Positivo No enciende Mi LED Verde Pero si Pero si Me enciende Mi LED Rojo Amigos Muchas gracias Por ver este video La verdad Que gracias Si tu te quedaste Hasta el final Pues al menos Hoy aprendimos A hacer una lámpara De pruebas Que esta bastante Sencilla Y bastante Económica Te tardas Poquito Yo me metí Haciendo este video Como una hora Más o menos Porque tenía que Hacer y comprobar Y tu te la vas a aventar Como en 15 minutos Ya viendo este video Amigos Muchas gracias Me llamo Ray Cruz Esto es Mecánica Motos Y amigos Del curso Pues vamos a Seguir Con el curso Pero vamos a utilizar Ahora pues más Nuestra lámpara De pruebas Muchas gracias Nos vemos Y hasta luego